El Arca de Noé es uno de los misterios más grandes de la Biblia, ya que al ser la embarcación donde se salvó la manita de la extinción, hoy en día no se sabe cómo entraron tantos animales y dónde están sus restos, motivando a muchos a viajar por el mundo con el fin de encontrarla. Es por eso que hoy te hablaré sobre el Arca de Noé y su ubicación. Dentro del libro de Génesis cuenta cómo las personas se corrompieron por la maldad y empezaron a cometer actos impuros. Como resultado Dios vio que su creación se destruía entre ellas y dejó de ser pura. Es por eso que planeó erradicar el mal por medio de una gran inundación que destruiría su creación. Sin embargo, entre todas las personas había alguien diferente y puro, quien era Noé. Al ser único, Jehová le advirtió sobre sus planes y le ordenó que construyera una gran embarcación para refugiarse con su familia y con muchos animales. Durante su construcción alarmó a los demás sobre la inminente destrucción del mundo, sin embargo fue ignorado. Como tenía que resguardar a diferentes especies, Noé creó el Arca con la idea de ser espacioso. Es por eso que la balsa media 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. También añadió una ventana para observar el exterior y una gran puerta al costado. Como estaría sumergida en el agua, se piensa que usaron la madera del árbol de balsa y del roble blanco. Luego de casi 100 años, inicia el diluvio, y la cantidad de agua era tan grande que corría las montañas más altas. Todos los animales que no estaban refugiados y quienes se burlaron de Noé se ahogaron. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia se prolongó hasta que dejó de llover. Después la embarcación llegó al monte Ararat, y Noé junto a su familia y los animales salieron del arca. Posteriormente, Dios hizo un arco iris en las nubes como forma de promesa en que jamás volvería a castigar con diluvios, y los humanos comenzaron a multiplicarse. Hoy en día se desconoce la ubicación de la embarcación, y algunos afirman que se encuentra en Turquía y otros en Irán. Es por eso que muchos llevaron a cabo expediciones con el fin de encontrar sus restos. Una de las primeras se hizo en el monte Ararat en Turquía, fue el francés Fernando Navarra, quien en 1952 presenció una gran masa oscura similar al arca. Como resultado, 3 años después viajó al monte encompañado de su familia, y junto a su hijo escalaron la gran montaña, y encontraron una viga de madera de 1 metro y medio tallada a mano. Luego la cortaron en pedazos y lo investigaron en varias instituciones para ver si provenía del arca o no. Los resultados dictaron que la madera tenía alrededor de 5.000 años de antigüedad. Es por eso que varios años después, acompañado por organizaciones arqueológicas, hicieron una serie de viajes al monte, donde obtuvieron trozos de madera de entre 1.200 y 1.700 años de antigüedad. A pesar de esto, muchos dudan realmente sobre la veracidad de los materiales, y algunos acusaron a Navarra de comprar madera antigua a los lugareños. Después, en 1959, en un estudio en Turquía, descubrieron una estructura extraña que se parecía a un bote, y sus dimensiones eran similares al arca de Noé, teniendo 140 metros de largo y 150 metros de ancho. Como resultado, el investigador, Ron Wyatt, visitó el sitio en tres ocasiones, y afirmó que la estructura era el arca de Noé. Junto a otros investigadores, defendieron su afirmación, hasta que muchos dudaron sobre si esto era cierto. En décadas siguientes, el astronauta James Irving, quien creó una organización imagélica, se interesó por el tema. Es por eso que en 1982 fue el monte, y terminó hospitalizado por una caída en un desprendimiento de rocas. A pesar de esto, no logró que se detuviera, y un mes después, junto a su familia exploraron la montaña, y durante el trayecto, observaron en la cima del monte un objeto extraño. No obstante, sufrieron de obstáculos por el camino, y sin el equipo necesario, abortaron la misión. Esto no desilusionó al astronauta, y un año después, alquilaron una avioneta para expansionar el monte, y luego de confirmar el terreno, escalaron el sitio. A lo lejos, vieron trozos de madera sobre la zona fría de la estructura. Sin embargo, una tormenta de nieve impidió el paso de la expedición, y fracasaron. Nuevamente, el astronauta trató de hacer otro viaje, pero el rechazo del gobierno turco, y problemas de salud eliminaron por completo su intención de explorar. Durante los años siguientes, muchos intentaron encontrar los restos sin éxito. Algunos contaban como sus amigos afirmaban haber visto el arca, aunque sin pruebas, no tomaban mucho en cuenta lo que decían. Sin embargo, el relato más extraño fue el de un sargento americano que trabajó en la línea de suministros, que conectaba Oriente Medio con la Unión Soviética. Durante su trabajo, se hizo amigo de un local quien alegaba que visitó el arca de Noé, en la cima de la montaña de su aldea. A los pocos días, el sargento fue invitado a explorarlo, y cuando llegaron al sitio, vio una enorme formación rocosa cubierta por niebla, donde estaba tumbada en un lago de Calán, dentro de un cañón debajo de su posición, y la formación se había dividido en dos partes. De acuerdo al sargento, desde su base militar podía ver la montaña donde observó la extraña forma rocosa, y afirma que su amigo era parte de una tribu de Irán. Tomando en cuenta el relato del sargento, y el libro de Génesis, el escritor estadounidense Bob Cornuke, asumió que el arca debía estar en Irán, y no en Turquía. Como cuestión de casualidad, en un instituto en 2006, descubrió un gran objeto similar a una madera petrificada, en el monte Taek, Suleiman, al norte de Irán. Lo que era parecido a la madera, se encontró 4.000 metros sobre el nivel del mar, y tenía un tamaño similar al del arca. Sin embargo, los estudiosos no estaban tan convencidos por el descubrimiento, alegando que faltó una mayor investigación, y no subieron arqueólogos profesionales en el hallazgo. Durante los siguientes años, muchos tratarán de fotografiar desde un avión al monte, con el fin de hallar respuestas. No obstante, no eran tan claras como para confirmar los restos del arca. Por otro lado, un grupo de investigadores encontraron una gran estructura de madera, a una altura de 4.200 metros, en el monte Ararat. Mostrándole evidencia por medio de imágenes muy borrosas. Espero que te haya gustado el video, si es así, por favor suscríbete a mi canal para más contenido así, eso me ayudaría mucho. Espero que hayas aprendido algo nuevo al ver en mi video, y sin más que decir, me despido. ¡Gracias!